Hola que tal, bienvenidos a una reacción más, esta vez vamos a reaccionar a Incubus al tema Pardon Me Este tema la verdad que fue el primer sencillo del álbum Make Yourself En este caso Incubus venía de haber hecho un disco anterior bastante más, digamos, se le llamaba en aquel momento New Metal Bastante más cercano a lo que venía haciendo Blim Biscuit, bueno, no tanto Korn, pero bueno, sí que tenía un estilo bastante cerca del New Metal Con distorsiones, con una fuerza, con un tipo de estribillos bastante parecido con el DJ sonando bastante fuerte Un estilo bastante más, digamos, más lo que se estaba haciendo a finales justo de los 90 Y ellos yo creo que, aparte acababan de girar, un poco antes de empezar a grabar el disco Make Yourself Acababan de girar en el Family Values con Korn, Deftones, Disturbed, perdón, Deftones no, Limp Bizkit, Good Max, etc, etc Con grupos que venían del metal y con grupos que estaban englobados y que fueron englobados en el New Metal Bueno, aquí yo creo que con este disco Make Yourself Incubus se desprende todo eso Y aparte lo que hace es crear un disco muy, 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 con muchísimos riffs, muy parecido a lo que se acababa de hacer O a lo que se había hecho en América a principios de los 90 O sea, unos riffs que sonaban muy grunge, unos riffs que sonaban mucho más rock alternativo que New Metal Es verdad que metían distorsión y eso sí que hacía que algunas canciones sí fueran más englobadas, digamos, en el ámbito metal Pero yo creo que ya se fueron al rock alternativo Luego tenían acústicas, canciones acústicas buenísimas como Drive Yo creo que se desmarcaron de la etiqueta Ellos empezaron, Incubus empezó con una fase muy funky, con el Fungus Amungus Que eran discos que se parecían muchísimo más incluso a Fane No More, a Primus A grupos que tenían muchísimo bajo, muchísima contundencia de las guitarras también También con muchísimo ritmo y más asemejado, digamos, al funky Ese era un poco el Fungus Amungus, un poco la base Luego ya se cambian al Science, que sí que tiene una base más metalera en todo Aunque tienen ahí una canción que sí que hacen, es una especie como de más funky ochentero Que me parece que se llama Gravity Y luego ya saltan, aunque como digo, luego ya saltan a este, que el salto a este es ya Y también es lo que les catapulta la fama Es verdad que Science les había subido Habían girado, como digo, con ya grandes bandas de metal, ¿no? Pero no habían conseguido el mainstream mundial Ni tampoco llegar a tantos sitios como con el Make Yourself Y obviamente a partir de Make Yourself ya es una banda que rompe Todos los discos también son totalmente diferentes Pero absolutamente diferentes cada disco a partir de... Bueno, cada disco de Incubus en general, si os fijáis Pero a partir de Make Yourself no repite mucho la fórmula, la verdad, de Make Yourself El siguiente, que es, ¿cómo se llama? Bueno, creo que es un cuervo a la derecha de la muerte A la izquierda de la muerte O algo así, ese es un discazo Es un disco altísimamente recomendable Luego viene Light Grenades, etc. Ya todos los discos de Incubus se van adaptando un poco al tiempo Y yo creo que este se adapta también y rompe un poco con... O sea, se adapta al rock alternativo que estamos hablando en ese momento Y luego creo que también rompe con su propio molde anterior, ¿no? Y con la etiqueta que justo tenía anterior Así que este es el primer sencillo de Make Yourself Es un temazo, la verdad Que es un tema que entró, digamos, como en la mantequilla Entró ya en los chats Como, bueno, dentro de los 20 primeros Luego fue escalando más Y luego ya directamente en la MTV La cual se organizó para ponerlo continuamente Y que aparte fuera un pelotazo Este álbum luego incluso se añadió más canciones Con Incubus Attacks Ya versiones más acústicas La verdad que aquí es cuando empezaron a llenarlo Todo, todo, todo Por donde iban y oraban, ¿no? Así que, bueno, vamos con el tema Pardon Me Que, como digo, ahora lo analizaremos Es uno de los mejores de Incubus Bueno, o la gente dice que es también de los mejores Pero sobre todo de este disco Se puede hablar que es también de los mejores Así que nada, vamos con ellos De los mejores de Incubus Que, como digo, ahora lo analizaremos Можно ver más Lo analizaremos Fijaos ahí, como digo, la entrada es lo que más se parece, obviamente, a las entradas de rock alternativo que ya se habían puesto de moda. Es un riff muy característico de los primeros de los 90, mitad de los 90. Es un riff que quiere sonar también un poco a ese grunt pasado, aunque ya digo que es otro tipo de distorsión. La distorsión quizás más se acerca a lo metal, pero es un riff bastante que incluso se puede meter en el pop. El propio de ellos, cuando se basa en muchos acústicos de esta canción también, cuando suena la canción suena muy unplugged. O sea, acústicamente, claro, luego cambia cuando metes la distorsión, pero es un ritmo también que quiere ir más hacia el pop también, juntándolo, digamos, con el rock alternativo o grunge de los 90, ¿no? Y fijaos que esta canción te va elevando, o sea, te inicia también, es una fórmula muy grunge, es una fórmula muy rock alternativo, te inicia con lo que va a ser el estribillo, pero sin letra. O sea, te marca, digamos, te entra con toda la frase de lo que luego va a ser el estribillo. Y luego, a partir de ahí, cae y ya es la estrofa, ¿no? Esto se repite muchísimo, o sea, fórmula en este disco, sobre todo, por ejemplo, en Drive. En Drive marca muchísimo cada dos por tres, si tú le quitas la voz, no sabes si es la entrada o es el estribillo. O sea, juega muchísimo, incluso juega muchísimo con esa fórmula, tanto este disco como el siguiente. Aunque, bueno, el siguiente ya hablaremos en otra ocasión. El siguiente a este disco es un disco más experimental, también tiene otro músico que es el bajista. Aquí en esta formación estaba el bajista que les había acompañado en los dos anteriores y tenía otro estilo, ¿no? Era otra experimentalidad, pero bueno, sigamos con ese tema y veamos cómo realmente es la misma fórmula todo el rato. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que también decir que las letras, por hablar un poco ahora mismo de las letras, son muy intimistas. Son unas letras, sobre todo, muy interioristas, donde él habla, aquí él comenta, Brandon Boyd, comentó que estaba experimentando con ciertas drogas en aquel momento. Entonces, le sale una canción, bueno, unas letras muy que hablan de la vida sobre el interior personal, lo que se está sintiendo, por donde está pasando también emocionalmente, que esa temática también se repite bastante en el rock de los noventa, ¿no? Como siempre digo, muchas de las canciones, en el rock y en el cruz de los noventa, un poco la idiosincrasia, también como hacía Korn, como hacía Defton, eran canciones muy intimistas. Este tipo de rock de finales de los noventa no se va, no se va de la ola de querer quejarse sobre sí mismo, como busca, o sea, soltar al interior los pensamientos, las emociones, y esta canción habla, obviamente, un poco también de una situación personal de él, ¿no? Y como veremos también, aquí luego se mezcla una grandísima batería con una grandísima guitarra con un grandísimo bajo, ¿no? Y con la voz, obviamente, brutal de Brandon Boyd, ¿no? Fijaos que la canción va jugando, ¿no? Juga también mucho, bueno, y obviamente con el DJ, que poco se habla de él, pero es, tiene, o sea, es el que armoniza muchísimo todo este disco y luego todo el resto de carrera de Incubus. Es un DJ que armoniza muchísimo. Esta canción está llena de armónicos por detrás, y es gracias a las armonías que suelta también, sobre todo, aparte de la guitarra, el DJ, ¿no? Fijaos cómo juega ahora. Para hacer la entrada. Y la batería. ¡Gracias! 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 Y vuelve a iniciar. ¡Gracias! Fijaos nuestras vidas. ¡Gracias! 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 Bueno, fijaos también como esta canción lo que tiene también es una batería, aparte de la guitarra, que se enmascara muy bien, está muy bien producido este disco, se enmascara muy bien porque es una guitarra muy ambiental, o sea, tiene un tipo de, en este caso, flanger con delay, con distorsión, se mezcla muy bien y da muchísima, digamos, armonía también, ¿no? Pero, eh, una de las claves también de este disco es la base rítmica que tiene con la batería, que es una batería que, como decía, la guitarra, el ritmo de la guitarra te puede sonar un poco a esos ritmos que venían de rock alternativo, ¿no? Pero la batería se sale, es una batería con muchísimos golpes, este es un, es un batería, eh, que mueve muchísimo la batería, como se llama, ¿no? O sea, como se dice, mueve muchísimos platos con cajas a la misma vez, con, con pequeñas armonías que tiene, con, bueno, con chaldes que tienes a gustados, luego también con otros instrumentos dentro, con especie como de, como de cencerros, etcétera, él mueve muchísimo esta batería y te genera una onda, incluso cuando cae la batería, que cae muchas veces a, a contra, a veces del propio bajo, de la propia guitarra, es, es una batería muy armónica, que donde quieras está la batería, con golpes sutiles, con ar, con acompañamientos, y luego, como decir, el bajo también, eh, Akenny Cubo soporta este bajo, que luego es verdad que ellos cuando quieren, ya cambian de estilo en el siguiente, se vuelven, van, van, o sea, Incubus cada vez más, va a un sonido más limpio, a partir de, de este disco, sobre todo va a un sonido más limpio, con las guitarras más limpias, y sobre todo con una, con una base, también que se va moviendo en, en el pop, en el pop rock, también, ¿no? Ya no van tanto a la, a la base de riff, pesados, o, o incluso solos, digamos que aquí en, eh, apenas en este disco hay solos, así, hay punteos, digamos, en, en drive, en alguno así, hay algún punteo, pero, pero generalmente es un disco que se mueve muchísimo con la distorsión, y con la, y con la, y con los efectos sonoros, ¿no? Entonces, bueno, esta canción se ve, claramente, como digo, eh, hay que destacar muchísimo, la letra y la voz de Brandon Boyd, este, estas letras son, letras bastante, que salen, y, salen de dentro y que te puedes sentir, o sea, él lo hizo de una forma muy clara, creo que, eh, la forma que tiene Brandon Boyd de, de escribir y de, y de cantar, es una forma donde puedes entender muy bien lo que le está pasando, o sea, y te lo, e incluso te lo, eh, eh, uno, uno, uno mismo se puede, y se siente normalmente, incluso lo que tenía muchísimas letras, es que te puedes sentir entendido con la letra y saber qué es lo que le está pasando, ¿no? Eh, puedes empatizar muy bien con lo que le está pasando, y yo creo que esa es una de las claves, aparte de, de su voz, ¿no? Y de la forma de cantar, porque es una, es un cantante que no tiene, no tiene un, un canto de garganta, tiene un canto, cuando canta es verdad que abre mucho la vocal, abre mucho el aire, y suena, ¿no? Vibra bastante, eh, y tiene un tono también, muy característico, pero no es un tono, digamos, que, que se tenga que dejar la voz, ¿no? Pero a su medida tiene muchísima potencia, entonces, bueno, creo que es un, es un disco, o sea, es una canción muy armonizada con, 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 bueno, con, en este caso tiene cinco grandes músicos, eh, y que, y que supieron dar perfectamente un cáliz muy diferente a, a este disco y a lo que querían, ¿no? Y eso fue también lo que les reportó al éxito, y luego sus directos, os recomiendo que veáis también, aparte sus directos, que son increíbles, o sea, suenan, en el Make Yourself, pues yo creo que muchísimos directos del principio no sonaban tan bien, pero a partir de ahí yo creo que fueron cogiendo, claro, ellos aumentaron conciertos, aumentaron equipo, aumentaron ganancias, aumentaron todo, ¿no? Y a partir de ahí ya se les ve que, porque lo que tiene, con este disco, tocaron muchísimo en salas, muchísimo, ya en, y en festivales, pero es verdad que no eran los cabezas de cartel, no cerraban festivales con este disco, luego empezaron a cerrarlo, ¿no? Y, y en este aspecto se ve también, si tienes oportunidad de ver, los pequeños conciertos que daban, son, y suenan increíblemente, ¿no? Increíblemente bien. Bien, así que nada, bueno, pues hasta aquí el tema de hoy, os, os recomiendo, como digo, que os escuchéis este disco, de nuevo, otra vez, si, si hace mucho que no lo escucháis. Este disco y sobre todo también, eh, toda la directora de Incubus, pero bueno, especial, si quieres empezar por este disco, los anteriores son muy buenos también, aunque, eh, también digo que son bastante, bastante más diferentes. Todos son diferentes, eh, aunque el Incubus que se conoce, es verdad que no, que se conoce a partir de aquí, casi todo, ¿no? Pero bueno, como recomiendo, un magnífico disco, magnífica canción y magnífico, eh, en este caso, banda, magnífica banda. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por, por seguirme, por las recomendaciones, por la, por los likes, por seguirme en Instagram, en Spotify también, así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.